Junto a nosotros está el flamante alcalde electo de Linares, Mario Mesa. ¿Qué tal? Buenos días. Raúl, buenos días. Buenos días a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora en sus casas vía Canal 5, La Señal, de nuestra ciudad. Bueno, uff, es pesada una campaña, ¿no? Porque físicamente, emocionalmente, todo. Física, emocional, laboral, económicamente, familiarmente. Todo. Yo estoy en esta actividad desde los 18 años. ¡Uja! Y, bueno, tengo 38 años. He participado en hartas campañas. Fui candidato al 2012. Ahora me tocó ser candidato. Pero en las campañas lo más importante son las propuestas y las ideas. El resto pasa, queda. Queda quizás como los diseños gráficos, los shows, la presencia en terreno, las conversaciones con la gente. Ahora comienza la tarea de verdad. Yo en eso no me pierdo, ¿eh? 6 de diciembre comienza la tarea de verdad. El resto, fantasía. Estos días, hasta el 6 de diciembre, luna de miel un poco, disfrutar. Luna de miel. O sea, ni tanto luna de miel. Ya recibió una... Porque hay que empezar a... Me dijeron en la mañana unas críticas. Pero bueno, ya... Esto sin llorar, así es que... Y que si alguien no lo critica, mejor se vaya a este mundo, vos. Que se vaya... Pero fíjate que yo quiero que la gente sea implacable conmigo. Ya, nos sumamos a eso, vos. Quiero que sean críticos. Ya. Constructivos. Porque yo además voy a ser crítico con la ciudadanía. Es imposible lograr el desarrollo de Linares sobre la base de que Mario Mesa va a hacer todas las obras a vía y por haber. Va a cambiar el estilo de vida esta ciudad, ¿no? Y la participación de la gente. Y el compromiso a los linarenses, ¿dónde va a quedar? La otra vez había un señor que estaba en un cargo y estaba muy bajoneado porque la gente decía esto, decía lo otro. Estábamos en el centro, mira, ven para acá, vamos. Fuimos a la plaza, miramos. ¿Quién es este señor? Bernardo Gímez. ¿Tú crees que lo trataron muy bien? Le dijeron de guacho de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y desterrado por allá en Perú finalmente. O sea, ya, vamos a Arturo Prat. Lo mirá, Arturo Prat. Oye, ¿qué pasó con Willem Raulio? No lo quería ni ver, pues de hecho lo dejó ahí para frenarlo. Así es. Entonces, o sea, miremos la vuelta completa. Uno dice, ¿a cuál de ellos no tuvo un problema? Así que si quieres... Hasta Napoleón Bonaparte fue desterrado en su momento. Así que no vengan ustedes que hay que ser felices. No, 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 no. ¿Es para fuerte esta cuestión? Esto es para fuertes, la política sin llorar. Y si yo quisiera tener una vida contemplativa, mucho más tranquila, sin mayores preocupaciones del punto de vista de la presión ciudadana, no estaría en esto. No, si esto hay que... Yo no me voy a quejar. Yo espero que usted no se queje, porque yo de verdad voy a ser implacable con la gente. Voy a ser implacable. O sea, que limpiemos la vereda, no sé. Yo voy a escuchar a todo el mundo. Le voy a abrir las puertas de la municipalidad. Yo estoy seguro que si usted me va a visitar, me va a encontrar cuando le dé la audiencia correspondiente. No tengo ningún inconveniente. Pero prepárese si es que le digo que no. Prepárese si le digo de que su problema no lo puedo solucionar. Porque mi obligación es buscar el bien común. Más que solucionar los problemas particulares. La gente espera que los alcaldes les solucionen su problema particular, el favor. Claro, esto va a ser toda la vida así. Pero yo quiero estar en terreno, con la gente, buscando las soluciones ahí, donde las papas queman. Disculpa la expresión. Oye, 70 y tanto, años 70 y tanto, el alcalde de Linares es Luis Navarrete Carvacho. Entonces, nosotros, si pasan, me van a ir a recibir un café. Si esto está bien. Se lo agradezco. Pero mire el tazón. La directora, ah, de Sobre Mesa, de Rayo Encoa. Sobre Mesa, dice. Muchas gracias, Cecilia. Sobre Mesa, fantástico. A ver. Linares de Carvacho era el alcalde. Nosotros teníamos un coro, y era el coro municipal de la municipalidad. Y le gustaba irnos a escuchar cantar. Y pide, y le decía, cánteme la borrachita. Borrachita, me voy. Le gustaba, salía como a las ocho y media o nueve. Con nosotros salíamos, recién se iba yendo para casa. Y se pensaba, ya éramos como cuarenta y tanto, el coro, cincuenta. Y teníamos un viaje a la Argentina en ese momento. Y nosotros dijimos, la muni se va a poner con algo aquí. Porque éramos el coro municipal, íbamos la ceremonia, íbamos a otras partes. Don Luis Navarrete de Carvacho dice, ¿cuánto se va a poner? Yo los quiero mucho, usted sabe cuándo vengo, los escucho. Pero no tengo un peso, porque lo puse todo. Creo que fue para el terminal. Así que que les vaya muy bien a ustedes. Un abrazo a cada uno. Y sería todo. Y nosotros lo queríamos colgar. Viste, la franqueza. Dijo, no tengo ni un peso. Todavía la gasté, creo que estaba haciendo el terminal de buses, aquí en la Alameda. Viste. Sé que es el franco en la vida. La verdad nos hace libres. Yo quiero aprovechar de verdad la oportunidad, Raúl, de agradecerle a todos los linarenses que nos apoyaron con su sufragio el domingo recién pasado. Como 15 mil y tanto. Sí. Les quiero agradecer profundamente por la cuota de confianza que han depositado en mi persona y el resto del equipo municipal que nos va a acompañar por los próximos cuatro años. También le agradezco a la señora Frecciaya que tuvimos una campaña limpia. Le agradezco a quienes votaron por ella porque creen en la democracia y la institucionalidad. Y a los que no fueron a votar, que es la inmensa mayoría de los linarenses, es la inmensa mayoría. 66% más bueno. O sea, yo fui electo con un porcentaje ínfimo de los linarenses, de los coterráneos. De los 77 mil linarenses votaron por mi 15 mil. Es decir, ¿qué pasa con los 60 mil linarenses que tienen derecho a votar y no lo hicieron? Es una preocupación tremenda. Pero les quiero decir que vamos a hacer lo imposible para que ustedes vuelvan a creer en lo público, en la importancia de las autoridades municipales, en la importancia que significa pensar en el bien común. Porque yo comprendiendo las razones de por qué no fueron a votar, que pueden ser múltiples, principalmente la desconfianza en la política, les quiero decir que no comparto esa apreciación. No la puedo compartir porque el bienestar de esta ciudad es de todos. Entonces, yo voy a ser un tipo absolutamente honesto, voy a trabajar incansablemente, como siempre lo he hecho, voy a intentar ser franco y de verdad le voy a pasar la cuenta a toda la gente que no participa en el desarrollo de la ciudad. Y tengo clarito de que el día de mañana, si los tengo que emplacer y decirle a usted, ¿qué ha hecho por Linares? Si, es que usted está obligado, claro, yo tengo la primera obligación, tengo que trabajar las 24 horas del día, no tengo que tener días de descanso, las manos limpias, fiscalícenme, sean implacables, critíquennos. ¿Y usted qué hace? A ver, déjeme dar vuelta a la página, paga sus impuestos, paga sus derechos, saca la basura en el horario y en el día que corresponde. ¿Qué más hace? ¿Participa en su junta de vecinos? ¿Participa de alguna organización comunitaria y territorial? ¿Es buen vecino? ¿Barre sus veredas? ¿Se preocupa de eso? ¿Agría carabinero o lo respeta? ¿Manda a su hijo al colegio municipal todos los días o no? Entonces, esta pega es mutua. Yo, el primer responsable, pero usted también. Bueno, esa es la idea. Ojalá que todos seamos responsables y sacar a Linares adelante no es tarea de un iluminado. No, es una tarea de 90.000 que hay que trabajar todos los días. Todos, todos los días. Fíjate que si, con poca plata, como dicen por aquí, siempre se puede hacer hartas cosas. Si cada uno limpia el fronte de su casa y no bota papeles, tenemos la ciudad lista. Así es. Y listo, y no nos costó nada. Todos nos hacemos cargo del desarrollo de Linares. Nosotros dijimos que amábamos profundamente a Linares, que Linares nace de cada uno de nosotros y que para lograr esos sueños, que son nuestros sueños, son sueños, había que hacerlo de manera conjunta. Hagámoslo juntos. Coma, pero hagámoslo bien. Y para hacerlo bien, nosotros lo tenemos que hacer bien y usted también. Usted también lo tiene que hacer bien. Bueno, hay harta tarea por delante. Todavía no empieza. Empieza el 6 de... 6 de diciembre. Y ahí. Pero antes hay que ir pensando ideas y hay que llevarse un descansito, me imagino yo. Pero en ese descanso, por lo general, hay que dejar que las ideas decanten. Vamos a calmar un poco este vendaval, ruido, que significa una campaña electoral intensa. Vamos a descansar. Tengo el legítimo derecho a descansar. Sí, claro. Va a haber gente que va a estar a cargo de la planificación del trabajo que va a venir los próximos días. Luego por allá, por el 15 de noviembre, vamos a retomar las funciones y vamos a... Principalmente vamos a conformar los equipos de trabajo. Tenemos que trabajar el presupuesto municipal con el resto de los colegas concejales que antes del 15 de diciembre se aprueba y luego ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Claro, hay harto trabajo. Cuando uno dice voy a descansar donde esté, yo creo que con esto tiene la tarea por delante y van decantando cosas. Cuando uno descansa, se ocurren un montón de cosas. Así es. Y hay que tener la mente fría, pero el corazón puesto en Linares, en nuestra gente, en las necesidades. Otra cosa es con guitarra, dirán muchos. Por cierto, yo conozco un poco la música y la guitarra como se toca. Y ahora hay que tocarla, pero hay que tocarla de manera conjunta y usted también tiene que asistir a ese espectáculo que va a durar cuatro años, donde tiene que pagar su entrada y esa entrada es el compromiso con Linares. Sí. Ahora, esos ejes de campaña, analizarlos un poco ahora, cómo se llena ahora que ya... Los vamos a aterrizar. Las propuestas en materia de seguridad pública, de progreso, en mejorar algunos servicios municipales, que es urgente. Los consultorios, tenemos que desenchar nuestro esfuerzo en qué. En que todos los medicamentos estén garantizados. Todos. Ese es nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es nuestro problema. Nosotros lo estudiamos. Modificar lo que es la obtención y renovación de la licencia a conducir y finalmente trabajar el tréor de acceso a Linares. Para eso hay que contratar algunos ingenieros civiles que sean diseñadores. Hay que tener un asesor urbanístico. Hay que apurar el plano regulador por parte de este asesor. Es decir, tenemos buena tarea. Hay harta tarea y los equipos siempre hay que elegir. Cuando uno tiene que elegir equipos, claro, de repente entre este y este hay que ir decidiendo. A veces pasa cómo elegir los mejores, porque a veces uno elige títulos y no siempre los títulos son los mejores. A veces empapela la gente con títulos y a la hora del D... Los títulos dan una posibilidad cierta de que alguien conoce alguna materia y al parecer se presume de que la conoce bien. Nada más que eso. Pero hay un sinnúmero de factores que enchan a jugar. La experiencia. Si tiene buen manejo de la inteligencia emocional para trabajar en equipos. El temperamento. La relación con la gente. Es muy importante. La atención. Fíjate que muchas veces la dije, es mejor decir no. Pero si yo lo digo, doy un no de un modo correcto y adecuado. Y lo razonado que tenga cierto caso. Claro. Es mejor que un sí, que quizás podrá ser engañoso o efectivo, pero que quizás no es dicho con cariño. O sea, también hay que acompañar esto en un trato como corresponde a la atención que se merece a los vecinos de nuestra ciudad. Un leitanense que ya falleció hace unos 3 años, Armando Montero Caramello, que era gerente de la Allianza, tenía varias cosas. Nosotros estábamos estudiando con él planificación y otras cosas. Él era profesor. Y nos decía una frase que siempre. Cuidado porque íbamos siempre soñando que íbamos para el título, chiquillo. Entonces nos decía, cuidado porque los tontos se clasifican en dos grandes grupos. Los tontos con título y los tontos sin título. Así es. Así que usted dijo, cuídos de no ser tontos con título. Pensemos esta cosa así. Siempre nos aterrizaba de esa manera. Entonces uno dice, íbamos luchando por el título. Sí, pero el título va a decir que ustedes saben ciertas cosas, Armando. Nada más. Usted tiene que poner inteligencia emocional y todos esos conceptos. Hay otro elemento incorporado a la gestión. Así que claro, hay que pensar en hartas cosas. No son días fáciles que vienen, así que ese relax va a ser hasta por ahí. Va a ser hasta por ahí nomás, pero nosotros tenemos confianza. Somos parte de una nueva generación de gente que quiera estar en el servicio público municipal con el único afán de hacer o intentar hacer las cosas bien. ¿Por qué intentar? Porque quien califique que hagamos las cosas bien va a ser usted en su casa, a futuro, durante estos cuatro años. En el día a día, en la opinión de la gente en la calle. Y en eso van a estar centrados nuestros esfuerzos. En nada más que eso. Si bien es cierto, el 60% del electorado que fue a votar es una cifra histórica. Yo lo recibo con mucha humildad, Raúl. Con mucha tranquilidad. De los pocos que sacaron, más del 60%, 50 y tanto, pero del 60 cuesta subir el 60%. Cuesta subir con mucha humildad, con criterio, con los pies bien puestos sobre la tierra. No hay que volverse loco. Estos cargos son transitorios. Así como pasa la vía, pasan estos cargos. Y el pueblo es el único soberano. Bueno, aquí eres, escuchando la voz del pueblo. ¿Cómo la vas a escuchar? A través de redes sociales, a través de lo que dicen, por los medios de comunicación. Hay un montón de formas, pero hay que implementarlas. Y que la comunicación es básica. Lo que hay que decirle y la retroalimentación. La voz del pueblo se escucha en el kiosco de la esquina de la plaza, en los colectiveros, en los radiotaxis, se escucha en el comercio ambulante, se escucha en la gente que está en el diario vivir. Ese comentario que la ciudadanía manifiesta en las calles, se recoge en esos espacios, en los medios de comunicación. La gente va a efectuar denuncias a los medios y va a manifestar sus intenciones respecto de cómo están ocurriendo las cosas. En las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en toda la organización base de toda la estructura o el tejido social, es donde se va recogiendo la sensación de la gente. Y esa sensación es tremendamente importante porque al final del día se gobierna para la ciudadanía. Y la ciudadanía no tiene colores políticos, la ciudadanía actúa por sensaciones, por percepciones. La política tiene mucho de ese componente, pero también tenemos que eliminar algunos elementos que son perjudiciales. Yo creo que el comentario bien intencionado vale la pena escogerlo. Pero estas críticas personales que llegan a ser hasta rascas, disculpa la expresión, llegan a ser hasta rascas, yo espero que los concejales y el alcalde no debatamos por los medios de comunicación. No, nuestras diferencias tendrán que ser internas. Uno podrá tener diferencia con el alcalde desde el punto de vista de la gestión, y ojalá que todos los concejales tengan diferencia quizás conmigo y la manifiesten. Y que tengan opinión. Y que tengan opinión y que la manifiesten como corresponda. Pero bien argumentada, porque a veces los argumentos en Chile y en Linares estamos llenos de opinólogos, expertos en todas las materias. Desde el fútbol hasta... Para qué hablar de las redes sociales y unas opiniones, unos intelectuales que con mucho respeto, todos tenemos derecho a tener opinión, pero también seamos francos y serios. O sea, con todas las opiniones que tenemos en Linares, somos potencia mundial. Nos basta con las opiniones, hay que hacer las cosas, hay que trabajar y hay que ser coherentes. Y no hay fórmulas perfectas. Lo único que siempre en la vida nos va a servir es que seamos responsables, que trabajemos, que seamos honestos, que seamos creíbles. Esas fórmulas van a pasar millones y miles de años, y solamente el buen resultado, el buen trabajo, es consecuencia de algo. De principio, fácil con la vida. Entonces, eso hay que incorporar con mayor fuerza al equipo municipal y esta es tarea de todos. Claro, algún invitado me decía la otra vez aquí, que comparto mucho esa opinión, uno es como el director de la orquesta, puede tener los mejores violinistas, puede tener el de Logo, todos son los mejores. Pero si no les da la entrada justa y los dirige bien, suena cualquier cosa la sinfonía. Así que aquí tenemos al director de la orquesta, y bueno, hay que elegir los mejores músicos y después darle la orden precisa, porque es lo contrario. Encargarme de que cada uno toque el instrumento como corresponda, al compás y en los tiempos que se determinen. Y lo bueno que siempre es poner, o sea, no sé, el violinista, el mejor violinista, porque si yo le paso un acordeón, a lo mejor, sí, pero no tocaba, pero es que era violinista, no cordialista. Si yo a Bravo lo pongo jugador de centro delantero, a lo mejor en la selección, y a Alexi lo pongo al arco, ando medio, o sea, elegir la cosa, cada uno en su puesto. Cada uno en su puesto, y yo creo que todos tienen mucho que aportar. Inclusive los funcionarios municipales, de la perspectiva que todos pueden rendir más de lo que han rendido. En otros puestos, quizás hay algunos que no tienen buena relación con los equipos humanos, pero saben sentarse al computador y hacer, ejecutar la instrucción que se les dé. Hay otros que saben atender muy bien a la gente, y quizás no tienen otro tipo de habilidades. Bueno, yo siempre he creído que los líderes sacan lo mejor de cada uno, es lo que corresponda, y para eso estamos hechos. Todo el mundo tiene un talento, todo el mundo tiene capacidades que dar a conocer, todos. Como yo soy católico, yo creo que Dios a todos les dio un talento, bueno, hay que descubrir los talentos, hay que dar la oportunidad a los talentos, y hay que trabajar. La única fórmula así, es trabajar incansablemente, y yo en eso voy a ser implacable. Y tiene ahí en el Consejo, Auro, uno que es nieto del primer pastoreo evangélico fuerte que es Linares. Francisco Orán Ramírez. Sí, pues. Amigo mío personal, del colegio de niños, Pancho, abogado profesión y correligionario de Renovación Nacional. Pancho yo creo que va a tener que aportar mucho al Consejo. De cierto modo, bueno, el hecho de que sea abogado, conoce un poco cómo opera la institucionalidad, conoce los tiempos y los procesos, ha trabajado en otros municipios, y yo creo que va a aportar mucho. Pero tiene incluso varios discos por ahí, va a tener a Ibañez, ¿qué le va a tirar a Ibañez? Lo que pasa es que yo tuve diferencia en un momento la vida con Eduardo, del punto de vista de sus declaraciones, pero yo creo que es un tremendo consejal para Linares, del punto de vista de lo que significa, a ver, Eduardo está en estos del año 2008 luchando contra el archihuelo, y hay que ser francos. O en favor de la chihuahua. Y ha estado, pero incansablemente, y esa lucha, Eduardo, trabajaremos juntos para que nos vaya bien, para que estas centrales que son nefastas no se puedan construir. Pero además tiene una idea que la presentaba aquí, era de arborizar Linares, que ojalá a casa tenga un Copigüel, estaba después de regalarla, y ofrece Linares, entonces yo creo que hay cosas que se pueden aprovechar mucho. Nosotros, esa propuesta del Copigüel habíamos pensado, claro, si la podemos implementar con Eduardo, mejor aún. Ahí quizás vamos a tener un conflicto de interés, porque quizás es su negocio. No, pero él la está regalando. Él nos va a asesorar, no, de todas maneras. Mira, a ver, si el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, y si tenemos a alguien que es ambientalista, por cierto que vamos a trabajar, yo creo que Eduardo va a ser un aporte al Consejo Municipal. Hay buenos que ya los conoce, a Miriam, al Montañez, digamos. Tengo extraordinario. A Má, que ya los conoce. Mira, tengo muy buena opinión de Michael Concha. Lamento que no haya sacado más votación, de verdad. De Lucho Concha, también, de Miriam. Con los tres trabajamos, yo creo, los conozco, ellos saben cómo opera el Consejo Municipal. Hay una ventaja con eso. De Jesús Rojas Pereira, una muy buena opinión. Creo que su experiencia como servidor de Dios en su momento le da un cariz distinto a esto. Jesús Rojas Pereira, Luis Concha, Michael Concha, Miriam Alarcón y Eduardo Ibáñez van a ser buenos concejales. Francisco Obram, Fabio Vargas, seamos francos, dio la sorpresa en esta Municipal de 2016. Lejos, a mi juicio, el concejal que la rompió. Primera vez que se presenta y casi obtiene la primera mayoría comunal. Y bueno, y Paula Rodríguez, que conoce... Cantando y hablando, se puede hacer. La Paula, como... Como la pareja, como la cónyuge del actual alcalde, conoce de cerca los vaivenes del poder, conoce la Municipalidad por dentro. Yo creo que su experiencia va a ser vital. Y los desve, de la mañana hasta la noche, siendo alcalde, siempre... Conoce la realidad. Así es que... Y ojalá que esto le sirva de champolín también a Rolando Rentería para ser alcalde. O sea, perdón, para que sea diputado. Yo creo que él sea diputado. Y lo tendremos que apoyar. Un linarense que nos pueda representar en la Cámara Baja, yo creo que es importante. Nos fuimos, la verdad, conversando, pero siempre es interesante conversar y ver hacia adelante qué es lo que viene, porque nos interesa mucho a Linares. Muchas gracias, por favor. Concejal todavía, alcalde desde el 6 de diciembre para adelante. Concejal, orgullosamente electo, el 2012 con la primera mayoría, hasta el 6 de diciembre y ahora alcalde electo. Así es que me lo tomo con la tranquilidad. Y agradecerle a ustedes, si es que votaron, no votaron, por ser linarense, tengo la obligación y con mucho amor lo voy a hacer de trabajar incansablemente por el desarrollo de nuestra ciudad. Claro, que eres alcalde, no de los 15.000, es alcalde de todo Linares. Claro. De las guagos que están naciendo. Todos. Oye, es que la municipalidad es lo más cercano que hay en todo nuestro diario Andalucía. O sea, si no saca la basura ya no encontramos el lío. Así es. Así es que es importante. Así que ponerle todos los ñiquemos. Muchas gracias, Raúl. Estos cuatro días quedan muy bien por Linares que te haya visto. Muchas gracias, Raúl. De verdad, buenos días a todos los televidentes. Y muchas gracias por el tremendo respaldo. No los vamos a defraudar. No los vamos a defraudar. No los vamos a defparar.